Le damos la bienvenida y las gracias al señor José María Ochoa, más conocido como el Negro Ochoa. Queremos conocer su hoja de vida. ¿Quién es José María Ochoa? ¿Quién es José María Ochoa? Un hombre que nació en Vegachí, tiene tres hijos, obviamente he emprendido un trabajo social con la comunidad de Vegachí y no fui formado académicamente, pues obviamente por diferentes factores, no porque no quise en su momento, sino porque en ese momento no había la forma, no tuvimos la oportunidad, obviamente tuvimos muchas dificultades económicas, hablemos de hace 30 años atrás, ¿cierto? 30 años o más. Y obviamente nos formamos como líderes sociales, como una persona que le gusta trabajar con la comunidad y trabajar para la comunidad, eso es lo que es el Negro Ochoa y a disposición de la comunidad. En la parte, por ejemplo, del campo como base del desarrollo municipal, ¿de qué manera pensamos apoyar para que el campo sea esa base de desarrollo? Bueno, el campo es fundamental, el campo hay que empezar desde mejorar las vías de acceso hacia el campo. El campesino obviamente tiene una dificultad muy grande para desplazarse hacia la zona urbana. Entonces, para hablar de desarrollo en el campo tenemos que empezar por el derecho, hablar desde la vía de acceso hacia los polos de desarrollo más importantes de nuestro municipio. Y esa es la apuesta que estamos haciendo y va de la mano con ese apoyo a los cacauteros, obviamente, a los cafeteros, a los ganaderos, pequeños y medianos ganaderos y a los cañicultores. Entonces, nosotros hemos desarrollado un plan de gobierno articulado, obviamente, con las comunidades, con todos los sectores importantes para, obviamente, llegar a esas necesidades que tiene la comunidad de Vegachí, en especial, obviamente, nuestro campo de Vegachí. Y, obviamente, si no fortalecemos estos sectores tan importantes como son los accesos hacia el campo y empezamos sector por sector, digamos el campo, aquí las economías se mueven por estos sectores. El pequeño y mediano ganadero, el caficultor, el cacautero y los cañicultores, que juegan un papel muy importante en la economía de nuestro municipio. José, vemos que acá, dentro de tu plan de gobierno, también hablas del desarrollo agroindustrial y comercial del municipio. ¿En qué consiste ese desarrollo? En el desarrollo industrial y comercial del municipio, mirar también en la agroindustria qué hacemos, qué mejoramos, qué gestionamos para que Vegachí sea una potencia, obviamente, municipal y siga avanzando hacia el desarrollo. También hablas de algo como bienestar integral para el buen vivir, ¿cierto? Cuando hablas de ese plan, ¿a qué se refiere, por ejemplo? A todos los temas. El plan integral es un tema importante, muchachos, donde articulamos todos los factores, los niños, el adulto mayor, los jóvenes y todos los sectores en este fundamento. Bueno, y la última de esta pregunta, la educación, la salud, el deporte y la cultura como motor del desarrollo integral, ¿cierto? Dice, ¿de qué manera pensás estructurar la educación, la salud, el deporte y la cultura para que se convierta en un motor de desarrollo acá del municipio? Vean, yo les digo, la salud, este es lo más importante que tenemos en el municipio, la salud, parte de todo, la salud representa la vida de cada ciudadano de Vegachí. Y es por eso nosotros que articulamos en el plan de gobierno el tema de la salud también y no podía quedar por fuera. La salud, hoy tenemos nosotros un factor importante y lo hicimos en la administración pasada allá, donde cogimos un municipio en riesgo bajo y se da cuenta el municipio, toda la comunidad de Vegachí lo dejamos cero riesgos, cero riesgos dejamos el hospital de Vegachí, ya que es la salud que representa la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hicimos? Con un plan que elaboramos muy importante, un plan de trabajo que elaboramos en conjunto con el gerente, secretario de salud y obviamente el alcalde que se dio un papel muy importante en este tema. Entonces, hicimos ese plan de trabajo, empezamos a implementar con recursos de la gobernación, del gobierno nacional y obviamente en recursos locales de nuestro municipio, ¿cierto? Y articulamos y hicimos un plan de trabajo tan importante que sacamos a Vegachí ese riesgo. Hoy vemos que la salud obviamente tiene la dificultad y hoy tenemos el hospital, desafortunadamente vemos que está en riesgo medio, calificado por la sesión de salud, y vamos a llegar no a criticar, no a atacar, sino a hacer un trabajo importante nuevamente para dejar esa salud hoy saneada en Vegachí y avanzar más en ese tema de avance sobre la salud que obviamente es tan importante en nuestro municipio. La educación, el deporte y la cultura, ¿cómo los piensa integrar? Voy ahí, bueno, la salud, ¿qué vamos a hacer hoy? Eje por eje, ¿cierto? Entonces la salud parte de un carro móvil que la administración ha hecho una gestión, o el gerente del hospital, no sé, articulado con la alcaldía, pero para llegar a esa tensión, a esa cobertura, obviamente, en salud tenemos que hacer un plan de trabajo tan importante que va de la mano con el mantenimiento de las vías campesinas, porque esa unidad móvil tenemos que llevarla a hacer esas brigadas médicas a todos los polos de desarrollo importantes del campo. Y sin esas vías de asesos no podría ser posible ir. Y obviamente a los barrios y obviamente a nuestro corregimiento. Y vamos a hacer un trabajo articulado, ¿con quién? Con el gerente. ¿Dónde? Vamos a contratar no solamente médicos por contratar, sino contratar unos buenos médicos. Porque hay que ser claro, no todo el mundo tiene vocación de servicio. Y también sabemos que existe y pasa, y son sugerencias de la comunidad y reclamos que también han hecho, donde dicen, es que yo, ahí me mandan lo mismo, un médico no me atiende bien. Y es una problemática clara, que hay que entender y reconocer a la comunidad y obviamente aceptar esas sugerencias. Entonces, por eso tenemos claro, articulado con el gerente, secretario de salud o alcalde, hacer una buena contratación de los médicos para que hagan una buena labor en esta situación de salud, porque es fundamental. Cuando hablamos del deporte, hablamos del deporte, el deporte abarca todo lo que quiera, todo deporte y la cultura. Entonces hay que hacer un trabajo articulado. Ya lo hicimos una vez, en el deporte, nosotros en la administración pasada hicimos una inversión de más de 4.300 millones de pesos en escenarios deportivos nuevos. Escenarios deportivos nuevos. ¿Qué son cuáles? El coliseo de Casa Viva, la pista de patinaje en primera etapa. Estamos hablando de la cubierta Luisilquín Río Vázquez, que es la cancha de fútbol que tenemos, ¿cierto? Esa cubierta que ven allá. La que se puso en la de micro. Sí, señor, la que se puso alrededor de la cancha de fútbol, en la de micro. Esa cubierta valió más de 700 millones de pesos. Entonces, articulado con esto, nosotros dijimos, podemos mejorar la calidad de vida de los deportistas en Megachis, llevando calidad de vida en escenarios deportivos para el crecimiento. Y que lo estamos proyectando no solamente a un año, dos, tres, sino a 30 años, con la ayuda de Dios. Y por eso hoy, en el plan de gobierno actual, tenemos proyectado seguir avanzando en esa construcción de escenarios deportivos. Como también fue la placa polideportiva de la vereda Monteloro, que cuando llegamos allá, ahí jugaban en una canchita toda llena de partano, o cancha, no, una vía realmente. Y nos comprometimos en ese plan de gobierno, en esa campaña pasada, a hacer ese trabajo de construir una placa polideportiva digna para la comunidad de Monteloro. Y lo hicimos gracias a Dios. Construimos una placa, está iluminada incluso. Y posteriormente hicimos la gestión para hacer una placa polideportiva en la vereda también del 5. Quien ya está construida, terminamos la alcaldía y quedó con los recursos. Y la administración entrante la terminó, pero con los recursos que destinamos nosotros. Y dejamos dos placas polideportivas, con una inversión hoy de más de 4.300 millones en escenarios nuevos, donde también llevamos una inversión al corregimiento del Tigre, con una inversión de más de 280 millones en remodelación del coliseo de dicho corregimiento. Entonces hoy tenemos también una apuesta grande, importante, a seguir avanzando y por eso hoy tenemos un proyecto importante de Weimar, es decirle a Begachí, que tenemos un proyecto de la sintética de la cancha de bubo. Les voy a decir por qué. Primero, porque hay que pensar en el sector también de la cancha. Créanme que ya se nos desplazó una familia del sector por el daño a los pulmones que genera el polvo de la cancha, que es un polvito que genera una enfermedad de hecho muy grande de Doña Maruja, una vecina de nosotros, conocida creo que por todo, Doña Maruja, la mamá de Alessandra que trabajó en la farmacia de Doña Lucía. Esa señora se nos desplazó hacia la zona ahora porque creó una enfermedad muy grande por el polvo que genera la cancha. Adicional a eso, solucionamos dos problemas. Esa problemática que genera la comunidad de Begachí alrededor de la cancha. Y lo segundo es la calidad de una cancha con las condiciones sintéticas para que le dé, obviamente, altura al deporte de Begachí, calidad también. Entonces, vamos a gestionar esa cancha sintética con la ayuda de Dios. ¿Con recursos de dónde, se preguntarán ustedes? Claro, voy a contarles. Con recursos del gobierno nacional, departamental y local. Tenemos, obviamente, gracias a Dios, Weimar, tenemos unos padrines, que nos ayudan a hacer esa gestión, gracias a Dios, senadores, representantes, diputados, que han hecho una tarea grande acá. Ya nos ayudaron con unos escenarios que nos ayudaron a gestionar. Y hoy vamos a hacer la misma tarea, seguir gestionando escenarios. Con ello va de la mano una cancha externa también de fútbol para descanso de esa misma, ya que vemos que la población de Begachí viene creciendo tanto, viene creciendo demasiado. Y si nosotros no hubiéramos hecho una inversión de más de 4 mil millones en escenarios deportivos nuevos que ahí están, no habría dónde voy a hacer ese deporte tan importante. Usted que es deportista lo sabe, Weimar. Sí, señor. Correcto. Entonces, vamos a seguir avanzando en materia de deporte, grandemente, fuertemente. Y tenemos una proyección de dos placas polideportivas rurales también. Bien, obvio, va de la mano con algo muy importante, que es la legalización de predios. Que esos predios estén posteriormente formalizados, legalizados, para poder hacer esa inversión pública, porque si no, no es posible. Y es por eso que vamos a invitar a todas las juntas de acción comunal, a quienes vamos a apoyar demasiado y vamos a articular con ellos ese trabajo importante para legalizar predios. Y en ellos, en esos predios, muchos de ellos podremos hacer esa proyección, obviamente, de construir más placas polideportivas con la ayuda de Dios. ¿Cómo va a consolidar el municipio como un polo de desarrollo económico? Bueno, este polo de desarrollo económico se tiene que consolidar, ¿cómo? Haciendo inversiones, trayendo a privados acá, vendiendo esa imagen y trayendo empresarios a El Gachí. Se dirán, ¿cómo vamos a traer nosotros empresarios a El Gachí? ¿Cómo? Bueno, aquí hay que vender la idea, hay que vender esa imagen, cambiar esa imagen que tiene El Gachí hoy, de que El Gachí es el municipio sanguinario, que es el municipio... No, eso ya pasó a la historia, eso fue en otra época. El Gachí es un municipio muy amañador, donde la gente que llega se amaña. Hay que vender ideas a los empresarios para que lleguen, inviertan y se queden en El Gachí con la ayuda de Dios. ¿Qué es para usted un gobierno incluyente? Bueno, un gobierno incluyente es aquel que participa a las comunidades de todo lo desarrollado y por desarrollar en el municipio. Eso es demasiado importante, incluir a las comunidades, socializar, hacer ese trabajo social con ellos, tener en cuenta antes, durante y después, de las inversiones, desde las gestiones, desde las ejecuciones hasta finalizar las terminaciones de las obras. Hay que tener incluida a la comunidad en todo esto y, obviamente, es demasiado importante para nosotros incluir a estas comunidades y hacer ese trabajo social con todos los sectores de nuestro municipio. Todas las leyes están aquí puestas. Está muy bien organizado para la gente que vaya a mirar el plan de gobierno de José. Pues están todas en orden. Pero toda esta acumulación de reglamento que hicieron, todo está acomodado a la realidad del municipio. O sea, perdón, les hiciste a Néstor, pero es que cumple toda la normatividad, la parte legal. Esa parte, pues, obviamente, yo creo que la cumple, pero no lo confirmará aquí, obviamente, en esto. Realmente, cuando se establecen los planes de gobierno, tienen que estar sujetos en primera instancia al plan de desarrollo que en este momento está en aplicación. En ese orden de ideas, nosotros compartamos o no la idea de un gobierno de turno, tenemos que estar sujetos a ese plan de gobierno o a ese plan ya de desarrollo. Este plan de gobierno está orientado a ese plan de desarrollo que ya es ley de la república para este tiempo en el que corresponde a él. Y, obviamente, cuando gane José María con la ayuda y el concurso de la comunidad de Vegachí, pues ya se articulará también con el plan de gobierno de quien gane la gobernación de Antioquia. ¿Qué tipo de programas educativos piensa implementar para la juventud? Bueno, quiero contarles, muchachos, Weimar, comunidad, que nosotros desde la alcaldía, el periodo pasado hablo, implementamos una técnica media para que los jóvenes, eso lo implementamos en nuestra administración. A pesar de que yo no soy académico, lo hicimos, implementamos esa técnica media donde, obviamente, nuestros jóvenes salían con una técnica del bachillerato y articulamos también con el Politécnico, obviamente, para que viniera Vegachí y otros programas más que llegaran al municipio, otras entidades que llegaran a ofrecer su servicio y, obviamente, articulado con el SENA. Aquí tenemos que hacer un trabajo muy importante con el SENA también. Y no solamente quedarnos en una técnica media, hay que avanzar más hacia esa educación superior en tema de tecnologías. Por eso vamos a invitar, obviamente, a diferentes sectores, acá a Vegachí y en especial el SENA para que nos brinden esos programas importantes como técnicas, tecnologías y avanzar más para que nuestros muchachos hoy se nos queden acá, porque se corre con un gran riesgo y es que hoy no estudian los muchachos porque no se tienen la facilidad, no se tiene el recurso, no se tiene la forma de ir, obviamente, hacia las ciudades por el desplazamiento, por la economía, porque no se tiene para un arriendo, para sostenerse en la ciudad muy duro. Por eso queremos ayudar fuertemente, yo soy un convencido de que a los muchachos hay que apoyarlos demasiado y más en educación. Todo el que quiera articularse con nosotros, aquí va a haber una puerta abierta, muchachos, una puerta abierta para que lleguen e invitarlos a que nos den esos diferentes programas que tengan para beneficio, obviamente, de nuestra comunidad y de nuestro joven en Vegachí. Entonces, está abierta la puerta y vamos a hacer esa gestión con la ayuda de Dios para que avancemos en ese tema fuertemente. Mi pregunta es, después de todo esto, ¿qué estrategias quiere usted implementar para la empleabilidad de estos jóvenes? O sea, el primer empleo que… Que están completos. Sabemos que sufrimos porque no hay dónde estudiar y estudia uno, se logra graduar, dónde trabajar, ¿cierto? Porque el primer problema que encuentra uno es, usted tiene que tener como mínimo un año de experiencia. La experiencia. ¿Y en dónde cojo yo esa experiencia? Bueno, el tema educativo hoy es muy amplio y creo que me extiende un poquito ahí, es que hay algunos puestos que requieren de esa experiencia, claramente, ¿cierto? Requieren de esa experiencia y que no podemos saltarnos la norma y la ley y pasar por encima de ella, pero hay otros que no. Esos programas de prestación de servicio, esos programas o esos empleos que no brindan esa presión para que tengan que tener esa experiencia, podemos hacerlo desde la alcaldía, obviamente, desde la administración. Entonces, claramente, y me extiendo un poco porque la educación es tan grande que viene de la mano ¿con qué? Con las instituciones educativas reformadas, eso se llama calidad también de educación. Nosotros hicimos una reforma a más de 14 instituciones educativas rurales, obviamente en el periodo pasado y queremos implementarlo más y llevar cobertura a donde no llegamos, en inversión de infraestructura educativa. A la CD1 le hicimos una inversión importante, a la bloque 3 cambiamos la cubierta toda. Quiero contarles porque es demasiado importante la educación. Hicimos un trabajo también con los maestros donde nosotros hicimos un compromiso con ellos y desde la campaña pasada dijimos, maestros, ya que son los educadores, los segundos padres de nuestros hijos, obviamente les dijimos, vamos a tenerlos en cuenta para que nombren el secretario de educación ustedes mismos tengan esa autonomía, escoger, ponemos una terna y escogen ese secretario de educación ustedes. Lo hicimos, lo cumplimos y hoy podemos dar fe de ello reuniéndonos con ellos desde que hicimos la campaña, cumplimos en la ejecución obviamente de ese plan de gobierno y estuvieron de acuerdo, eligieron secretario de educación, hicimos algunos temas importantes y hoy tenemos hoy la frente en alto para seguir hablando con ellos. Teniendo en cuenta la finalización de la vía 4G durante el siguiente periodo, ¿qué estrategias piensa implementar para la empleabilidad en el municipio? ¿Qué se viene para Vegachí? Obviamente se viene una tasa de desempleo, ¿cierto? Pero nosotros queremos trabajar también de la mano con unos temas importantes que no sé si hemos llegado pero quería articularlos y es el tema de, va de la mano con estos programas importantes que vamos a llevar al campo. El campo lo tenemos que fortalecer desde el cafetero, el panelero, el caficultor y todas estas madres, cabezas de familia hoy que tienen una dificultad, vamos a apoyarlas en esos programas de emprendimiento grandes, grandemente apoyarlas a ellas para que hoy minimicemos ese tema de empleo que cuando se nos vaya la carretera obviamente nos vamos a quedar con un poco de personas desempleadas. Entonces, obviamente también articular esto con las grandes empresas que vamos a invitar, vamos a invitar a participar para que lleguen a Vegachín, Viertan y se queden. También tenemos que hacer una rebaja de impuestos, una propuesta importante para rebajar impuestos y cómo va a ser eso, articulado con nuestro consejo donde vamos a presentar un proyecto de acuerdo al consejo para que ellos nos aprueben esto y dar una idea bonita a estos empresarios para que se queden. En cambio, ¿qué vamos a hacer esa rebaja de impuestos? A cambio de que generen empleo a las personas, porque de otra forma no se podría. Entonces vamos a tratar de vender esa idea importante pero que por el empleo de nuestro municipio vale la pena hacer. Estamos hablando de la empleabilidad en el municipio, ¿qué puntos o cómo, qué estrategia quiere usted implementar o va a implementar para el turismo y en temas de emprendimiento? Bueno, el tema de emprendimiento ya va a ir de la mano con apoyar a estas madres, ojalá cabezas de familia y padres cabezas de familia porque no solamente son madres, también son padres cabezas de familia con todos estos programas. Pero es que el tema del turismo abre una puerta muy grande a todo esto. El tema del turismo abre una puerta tan grande que es muy amplio. El turismo abarca tanto, muchachos. Aquí hay que vender a Vegachí. Venderle y quitar, ya lo dije ahorita, pero que va articulado lo mismo, esa imagen de que Vegachí esto. No, aquí hay que vender esa imagen. Desde la Secretaría de Desarrollo, Deporte y Cultura hay que vender esa idea de que lleguen los inversionistas a Vegachí, que el turista llegue a Vegachí. El turista viene y para que el turismo tenemos que, simplemente, ¿qué hay que hacer? Muchachos, varias cosas. Es muy amplio. Son las vías de acceso. Aquí tenemos un tema importante que es el tema panelero. Miren, tenemos la sonadora, que es un tema de panela cerca al pueblo, que es el jabón y que es la alejandría. Y muchas más. Y no por eso, excluyendo a las otras, pero no todo lo contrario, incluyéndolas, pero hablo de las más cerca. Esas vías de acceso, en general, todas, pero obviamente la gente llegaría a las más cercanas. Sería vender esa idea. Muchachos, si nosotros aquí nos enamoramos de Vegachí solamente de mirar la transformación, la transformación de una caña y volverse un dulce que nos lo consumimos inmediatamente. Díganme, si nosotros tenemos unas vías de acceso fáciles de ir hacia esa estancia de caña o esa empresa panelera y traemos el turista con ese tema de información, ya que tenemos claro, identificado, que ha sido una falencia de pronto, traerlos y llevarlos allá. Vea, si nos gusta a nosotros ir, conocer que nacimos en ella, que vivimos en ella. O sea, que la apuesta tuya es por el ecoturismo. Sí, no, el turismo es muy importante. Muchachos, se abarca un eje fundamental muy amplio, muy amplio. De eso parte la economía de nuestro municipio. Y les quiero contar que nosotros ya lo hicimos. Nos hicimos y avanzamos, Weimar, respetuosamente le digo, porque Vegachí, cuando yo fui alcalde de 2016-2019, Vegachí, nadie se enamoraba de Vegachí. ¿Y saben por qué, muchachos? Comunidad, jóvenes, niños, porque Vegachí era un charco. Y usted lo sabe, Weimar, que es vecino, que lo conozco desde pequeño, sabe que nuestro sector y todo Vegachí era una laguna, prácticamente. Con cariño y respeto lo decimos, que es nuestro municipio y lo amamos, pero que nadie se amañaba. Llegaba la gente y decía, no, no, yo me voy porque no me amaño. Este pantanero dañó el carro. Hoy, Vegachí partió la economía de Vegachí. El turismo, aquí está llegando mucha gente. A partir de que empezamos a cambiarle la cara a Vegachí, las calles de Vegachí. Y es lo que hay que seguir haciendo. Aquí soñamos con una ciclorruta importante. Lo avanzamos en la administración pasada y queremos implementarlo de nuevo para brindarles espacio. Esa ciclorruta a la comunidad y no solamente eso, esos espacios bonitos. San Pascual, por decir, para ir a la gallinera. Tenemos una vía, acceso de la vía principal hacia donde llamamos la mona carbonera, que ya por cariño llamamos así. Ahí no sube nadie. Una moto pequeña, un carro pequeño no sube. Esa es la famosa palomera. La famosa palomera. Que si nosotros arreglamos esa vía, ayudamos a aumentar el turismo en Vegachí. Con ese tema informativo y esos sitios tan bonitos. Llegamos la gente allá. Y no solamente va a sacar el panelero para mostrar. Vamos a mostrar un tema de café que viene creciendo en Vegachí. Demasiado grande. Mostrar esa potencia en café y también que saquen diferentes dulces. No solamente panela, otras cosas, blanqueado y otras cosas importantes que deben sacar. ¿Cómo garantizar la cobertura del 100% del agua potable en las veredas? Ya lo hicimos una vez. Y cuando lo digo lo hicimos es porque demuestran, los ítems muestran que nosotros invertimos más de 6 mil millones en redes de acueductos y alcantarillado nuevas en Vegachí. Más de 6 mil millones invertimos en redes y sin contar que en la vereda Corinto, sea Monteloro conocido, cuando llegamos no había agua. Cargaban el agua en Mulas. En Mulas cargaban el agua allá. Y hoy dejamos un acueducto con espacio para darle cobertura a más personas. Con agua potable bien tratada, bien organizada. Y vamos a darle cobertura, obviamente, a tratar de darle cobertura a las veredas posibles. Y no podemos ser irresponsables aquí hoy a decir que vamos a darle cobertura a toda la zona rural, pero sí decir que vamos a articular con la empresa de servicios públicos, que es demasiado importante. Nuestro aliado hoy, la empresa de servicios públicos de Vegachí, en cabeza de su gerente, vamos a articular un tema importante para potencializar los acueductos veredales, para fortalecer los acueductos veredales y obviamente darle cobertura a la mayor parte en acueductos veredales apoyados, apoyados con nuestra empresa de servicios públicos, quien tiene la experiencia, conoce y obviamente debemos llegar allá. Hoy tenemos una apuesta grande en eso, lo vamos a hacer nuestro acueducto veredal, nuestro acueducto corregimiento El Tigre, a quien le hicimos una inversión y apoyamos ya en la administración pasada. Hoy vamos a hacer una apuesta muy importante de Weimar en cuanto a fortalecer ese acueducto también por medio de la empresa de servicios públicos de nuestro municipio. O sea, como hacer una unión. Hacer una unión, sí, hay que hacer una unión con la empresa de servicios públicos, asesorarnos, apoyarnos, pero no dejar porque sea el alcalde Ochoa bajar solo a EPV. No, venga señor, que es que aquí nos eligen, ¿para qué? Para ayudar a la comunidad, ¿cierto? Entonces vamos a llegar a decirle a EPV, venga señor gerente, en cabeza de quien sea el gerente de su momento, decirle venga que aquí vamos a mejorar. Y aquí no es de mirar de quién va a ser o cuál va a ser, sino cómo lo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces venir a articular, ayudar, apoyar y el alcalde es un mediador entre estos dos puentes, pero también una persona que destina recursos para estos sectores, ¿cierto? Entonces cuentan con todo nuestro apoyo para fortalecer esos acueductos veredales y obviamente dar cobertura en tema de agua potable a todas estas veredas de nuestro municipio con ayuda de Dios. ¿Cuáles son esas necesidades y qué porcentaje de nuestra población padece esa situación? Estamos hablando de la primer propuesta que es necesidades básicas y satisfechas. Vea, aquí hay unas necesidades básicas y parten de todos los sectores. En salud hay muchas necesidades. En educación hay personas que hoy tienen necesidades. Estamos hablando en vivienda, muchachos, fundamental. La vivienda, no puede haber tejido social, no puede haber nada de esto si no hay una vivienda digna. Yo le voy a dar una apuesta muy, muy importante al tema de vivienda y les digo por qué. Porque son necesidades identificadas, identificadas muy grandes donde hoy la comunidad tiene una problemática en techos. Vamos a hacer en vivienda, vamos a hacer en vivienda una inversión muy histórica en mejoramientos de vivienda, obviamente. Vamos a hacer un diagnóstico, un diagnóstico claro de cada una de las personas y cuando ganemos con la ayuda de Dios y de la comunidad de Gachí, que nos van a hacer, obviamente alcalde, vamos a hacer un diagnóstico tan importante y es que no vamos a perder ya un año aprendiendo. No vamos a perder Weimar un año aprendiendo de lo público, sino que vamos a llegar a esa elección que va a ser la comunidad. Vamos a avanzar en esos dos meses antes de la posesión en articular y elaborar proyectos que permitan la identificación de esas problemáticas de vivienda y no llegar solamente a decirle a la señora, es que le voy a hacer este proyecto y lo elaboro y digo, va a ser solo techos. Weimar es que la necesidad de suya no es la misma del otro. Entonces identificar con ese diagnóstico claro, responsable, con personas, oiga, con personas, que vamos a articular ese diagnóstico con personas de la misma vereda, articuladas con la zona urbana y de la vereda, articuladas con las juntas de acción comunal con quien vamos a trabajar muy de la mano. Totalmente fortalecer las juntas de acción comunal y identificar qué vamos a hacer con el tema de vivienda y por decir, la señora aquí tiene unas necesidades del techo, entonces vamos a tener identificado que este es el techo. Que la señora tiene su problema del baño, que es fundamental los servicios públicos, fundamental. Entonces la señora tiene un problema de un baño, la señora tiene un problema del piso, entonces identificar todas esas necesidades, articular y cuando lleguemos a ejecutar ese plan de gobierno tenemos un diagnóstico de hecho claro, conciso de lo que vamos a hacer y vamos a llegar a un tema totalmente importante y articulado con la comunidad de vivienda. Resulta que usted nos acaba de decir que va a trabajar muy en conjunto con las juntas de acción comunal, pero hay muchas personas que no pertenecen a las juntas de acción comunal. ¿Usted qué va a hacer para poder integrar a estas personas y que también sean beneficiarios de estos proyectos? Vea, lo primero hay que llegar a enamorarlos de la vereda, hay que llegar a llevarlos allá, no podemos llegar a decirles no, usted no va a participar de un mejoramiento porque no hace parte de la junta. Venga, es que es importante hacer parte de la junta de acción comunal como persona que vive en la vereda, ¿cierto? Entonces hay que llevarlo. Vamos a hacer un trabajo social con las comunidades, vamos a llegar hoy a mirar y hacer un trabajo con todas las juntas en cabeza de su presidente o presidenta de la junta de acción comunal, invitar a todas las personas a una reunión, una importante reunión que vamos a hacer cuando lleguemos a la alcaldía, e invitarlos y decirles cuántos miembros de la junta de acción comunal hay, ah, que hay tantos y hay tantos que no están. Vamos a hacer que participen dentro de la junta de acción comunal. ¿Por qué? Porque aquí hay que llevar a hacer un trabajo social, muchachos, con las comunidades. Resulta y sucede que el presidente no la va con Julano, o esta persona no la va con el presidente o la presidenta. Entonces no se mete allá, hay que llegar a separar esas diferencias personales que se tienen y que haga parte de la junta. Pero tampoco podemos venir a decirles que porque no haga parte de la junta no va a tener beneficios. Obviamente sí se prioriza a los que estén en la junta, ¿cierto? Pero también tienen derecho. Pero la idea no es decirle, hacerlo individualmente. Hay que llegar a hacerlo, obviamente, articulado y que ojalá la gran mayoría de estas personas. Que el 90, 98 o el 100% hagan parte de la junta de acción comunal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo fui el que más implementé hacer los mejoramientos por medio de las juntas en mi alcaldía. Con todo respeto lo digo. Yo fui el que implementé hacerlo. Y vamos a seguir haciéndolo. Y lo vamos a hacer ¿cómo? Invitando a las personas, socializando con la misma comunidad ahí dentro de la reunión. ¿Quién tiene una necesidad prioritaria? Porque hay que ser claro, no podemos cumplir a todos. A todo el mundo ningún alcalde le va a cumplir a cada uno de ellos. Pero sí priorizar las necesidades básicas más prioritarias que tenga cada vereda. Y obviamente llegar a atacar esas necesidades más grandes. Con ese diagnóstico que vamos a implementar, obviamente, nosotros. La pobreza multidimensional. Cuéntenos de qué trata. Porque hay personas que puede que... Sí, o sea, leen el plan de gobierno y van a decir... Y van a decir, bueno, ¿y esto qué es? Explíquenos. ¿Y qué estrategias piensas implementar para combatirla en el municipio? Eso va de la mano con el empleo. Con el empleo. Aquí todo articulado con esto. Nosotros hicimos un programa de huertas urbanas y rurales. Huertas caseras urbanas y rurales. E implementar por medio de la Secretaría en cabeza de nuestro amigo, gran amigo y querido Alex, más conocido como Choco, obviamente, que valoro realmente mucho el trabajo que hace allá y que valoro lo que hicimos también en la alcaldía demasiado. Nosotros articulamos algo importante y fue que no pude hacer más porque fue el último año, pero que voy a intensificar obviamente ese proyecto. Esas huertas caseras con ese pan coger es un trabajo importante que hay que hacer tanto urbano como rural. Y, obviamente, articular lo de... Nosotros dimos, yo creo, que alrededor de 700 gallinas caseras. Es muy importante esto a las madres y padres casas de familia. Nosotros dábamos, no sé si 10, 15 gallinitas, algunas veredas. No alcanzamos a llevar cobertura a muchas, pero llegamos a muchas. A todas, perdón, pero llegamos a muchas. Y es articularlo, intensificarlo más, hacer más programas, hacer más cantidad y llevarle 10 gallinas a una madre cabeza de familia. Pero en un pollito chiquito, no, porque no es capaz de criarlo. ¿Cierto? Porque el cuido y todo, llevarlo ya a punto de ponerle el huevito. ¿Cierto? Y darle el cuido hasta donde ya le ponga el huevo, hasta ahí llegamos nosotros. Y eso ayuda, obviamente, a la pobreza. Ayuda a la pobreza. Ese producto de pan coger, de la yuquita, el platanito, el tomatico, eso va a ayudar mucho a minimizar, obviamente, la pobreza de nuestro municipio. Y esos programas, obviamente, es que tenemos articulados todos estos programas rurales importantes para minimizar, obviamente, la pobreza de nuestro municipio. ¿Cómo piensa trabajar para aumentar los indicadores de desarrollo humano, teniendo en cuenta que con este proceso se busca ampliar la capacidad de las personas, donde se mejora una esperanza de vida, la salud, la educación y el acceso a los recursos necesarios? Vea, es que tenemos que articular eso con todos los sectores. Ahí juega un papel importante, el deporte, la cultura, la salud. Sí. Entonces, tenemos que fortalecer, obviamente, todos esos sectores para que esto nos cambie. O sea, tenemos que fortalecer todos estos sectores y lo tenemos dentro del plan de gobierno, obviamente, articulado y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios. ¿Qué es lo que más destacas? De esos 11 puntos que tienes ahí en educación y alimentación escolar, ¿qué es lo que más destacas? Es que yo diría que todos son muy importantes, bueno. Pero danos uno, por ejemplo, que digas, venga, esta es bandera para esta parte. No hemos hablado. Aprovecha un tema del cual no hemos hablado. Sí. Listo, la alimentación escolar, que es uno de ellos. Es que la alimentación escolar fuimos, vea, por el PAE, fuimos calificados como uno de los mejores municipios que manejó el PAE. El PAE es programa de alimentación escolar para la gente que nos escucha. Le cuento, fuimos felicitados por la conexión de Antioquia, por el PAE, porque manejamos, fuimos uno de los municipios que mejor manejó los recursos del PAE. No se perdió la plática para la comida. No se nos perdió. Y que le cuento una cosa, hay que cuidar esos recursos, porque es la alimentación de nuestros hijos. Esas madres comunitarias hay que fortalecer, esos hogares comunitarios, fortalecerlo fuertemente con restaurantes escolares, fortalecer mucho esto. Entonces, muchachos, hemos hecho una tarea y tenemos articulado esto para seguir avanzando en materia de desarrollo de estas inversiones. De tu dimensión económica. Desarrollo económico y oportunidades de empleo. ¿Dónde tiene lo agropecuario, transporte y vías, minería? Vea, les cuento, es que es un tema tan grande que es tan importante. El turismo nos va a llevar a todo esto, también turismo. El tema de vías, conectividad de vías y así eso. Eso todo nos lleva a lo mismo. Eso es muy importante, muchachos. Entonces, aquí está articulado todo esto a este plan de gobierno y me siento muy honrado, muy satisfecho. Soy muy responsable de este plan de articular y elaborar este plan de gobierno, porque todo esto está articulado aquí y sé que va a ser un gobierno muy, muy asequible a la realidad, muy ejecutable, porque hay que ser claro, hay cosas, no podemos soñar despiertos, hay que ser ejecutores. Aquí hay que hacer, hay que construir. Y eso es lo que tenemos hoy, claro, en el plan de gobierno. Cosas que se puedan articular y espero que se puedan ejecutar también. Bueno, aquí tenemos una pregunta formulada, dice, con respecto a las vías 4G, ¿qué solución hay para el ingreso de los habitantes del polo de desarrollo del 5? Dado que en el lugar de ingreso al casco urbano es justo por donde pasa la autopista y no se tiene contemplado un puente o una glorieta que permita el ingreso sin generar accidentalidad. Es tan importante que yo, yo, José Ochoa, yo hice esa propuesta, la vengo haciendo hace más de dos años. ¿Saben por qué? Porque conozco la problemática, porque eso ahí, que quede claro. La gente, alguna persona decía, es que él tiene un lote, a mí no me importa el lote. ¿Cuál es la propuesta que usted ha hecho hace dos años? Y la propuesta que tengo clara es esta. No, y la que hice también al consejo de Begachí de Yalip, fue que hicieron una reunión con la ANI, obviamente, para proponer que esa vía no puede quedar interrumpida. El tema de accidentalidad va a ser exagerado, desafortunadamente, porque no nos pueden interrumpir una vía donde no hay la cultura vial, obviamente, de todas estas veredas de Yalip, Begachí. Y yo lo manifestaba, y la preocupación de ver que hoy la vía sigue en curso, y debido también a esa preocupación, creo que se llegó a que se reunieran, obviamente, hace poco, y tomaron unas decisiones que están en curso. ¿Por qué? Porque debía haber, debía haber obligatoriamente un deprimido. ¿Y qué es un deprimido? Debe haber casi que eso es lo que llamamos un túnel, que existe en el diseño que tiene, pero solamente de dos metros, Weimar. Existe solamente para peatón y para pasar vacas de a pie. O sea, que la idea es hacerlo más amplio. O sea, la propuesta cuál es? Claro, para minimizar ese tema de asientalidad, que desafortunadamente, si no lo hacen, va a suceder, y es algo muy grave, es que hagan un deprimido con la capacidad no de dos metros, sino de los cinco o de los seis, para que toda la vía no se interrumpa, porque además, están interrumpiendo una vía que tiene 16 veredas de Begachí, de Yalip, perdón, y cinco veredas de Begachí. O sea, 21 veredas en total se están afectando. Entonces, créanme que es una problemática grande a la que hay que llegar a trabajar y a la que ya se le tienen que poner a eso con mucho cuidado para que no vayan a echar pavimento y después se genere ese problema. Créanme que nosotros hemos estado pendientes de eso hace más de dos años, notando la preocupación por esa situación, y eso se debe hacer un deprimido obligatoriamente para no hacer obstáculo a la vía de nosotros y a la vía de Yalipachí. Durante su mandato se terminará la construcción de las vías 4G que pasa por este municipio. ¿Qué estrategias tiene para contrarrestar la demanda de visitantes que llegará a este municipio, dada la cercanía con la ciudad y el paso obligado para los transeúntes hacia la costa? Bueno, aquí hay un tema delicado que es el tema de acceso hacia la autopista, de ingreso hacia nuestro municipio. Nosotros tenemos que articular, obviamente, con la Secretaría de Tránsito, con el tránsito que tengamos en el municipio, esas vías de acceso para que se conecten y no haya ese tema de riesgo, obviamente, de nuestra comunidad hacia salir o entrar a nuestro municipio. Entonces, aquí hay que hacer un tema social muy importante. Vamos a llegar, cuando esté la 4G, si estamos hoy en la alcaldía todavía, con la ayuda de Dios, a hacer un trabajo social con toda nuestra comunidad y con todas estas conectividades hacia la autopista, que me parece a mí que es un tema muy importante, es un tema de riesgo y tenemos que minimizar, obviamente, esta problemática tan grande. Tenemos un proyecto de hacer 10, de 10 a 12 casas anual. ¿Y por qué digo de 10 a 12 casas anual, Weimar y jóvenes? Porque aquí hay un problema de personas que no tienen la forma de hacer ese proyecto de mi casa ya, donde tienen que cumplir unos requisitos y donde tienen que aportar unos recursos obligatoriamente. Entonces, aquí hay que hacer un proyecto que no es muy amplio porque valdría mucha plata, pero hay que hacer unas casas anuales. Queremos hacerlo como hicimos nosotros también el pavimento de Hawái, donde hicimos un trabajo con los obreros del municipio, quienes les agradezco enormemente que trabajaron mucho y logramos hacer un trabajo donde me decían, los obreros no trabajan y sí trabajan. Pavimentaron todo el barrio Hawái y eso podemos hacerlo nuevamente, articular con ellos, con los obreros de nuestro municipio, empezar a hacer esas viviendas y entregarlas que más podamos por año a personas con ese tipo de problema hoy, que no tengan nada, que no tengan acceso hacia nada, que no tengan un empleo, que podamos decirles, vea esta casita, vea las llaves para que entre en su vivienda. En cuanto a la problemática del relleno sanitario, ¿usted qué propuestas tiene al respecto? Les quiero contar que desde la alcaldía pasada el relleno sanitario se cierra o lo cierra Corantioquia porque cumplió una vida útil. De pronto la comunidad no sabía, dijo, hombre, dejamos cerrar el relleno sanitario como también la planta de sacrificio. Entonces, simplemente cumplió una vida útil, y Corantioquia hace una visita y dice, ya no tiene más capacidad. Articulamos nosotros con Yolombó en ese periodo de gobierno, obviamente el último año, hicimos un avance que no nos alcanzó el tiempo en buscar un sitio con Remedios, Segovia, Vegachí, Yali, Yolombó, un sitio para un relleno subregional que nos quedaría más fácil y buscar el terreno también aprobado, obviamente, por Corantioquia y con recursos, obviamente, de la Secretaría de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia porque es un relleno que cuesta mucho. Créanme que sí tenemos como esa idea, esa propuesta de articular y buscar otro relleno. También mientras no se dé ese proyecto porque no es un proyecto para allá, no es un proyecto de un año, dos años, tendríamos que seguir botando la basura en otro relleno, sea en pradera o en otro. Tenemos también una propuesta para minimizar costos y que no nos suba la tarifa, que no nos suba la tarifa y cuál es Weima, es que Vegachí debe conseguir un carro de doble transmisión, un doble troque que llamamos, para que se acabe esa botadera de basura en un viajecito y eso incrementa los costos, obviamente, porque hay mucho gasto. El carro ya tiene sus añitos, es hacer la gestión con la Gobernación de Antioquia por Servicios Públicos, EPV y obviamente el municipio articular hacer esa gestión y gestionar un carro de doble transmisión para que minimicemos más tanto viaje y obviamente vamos a ahorrar costos en la botada de la basura. ¿Cuáles programas o proyectos de la actual administración le daría continuidad a usted y por qué? Si en esta administración se están dando ciertos programas, vos cogerías alguno y le darías continuidad. Weimar, yo quiero contarles que nosotros, a los proyectos de cuando cogí la alcaldía, obviamente había unos proyectos en curso y fui muy responsable de Weimar con esos proyectos que venían en curso. Los seguimos, los vigilamos, fuimos veedores de ellos, los ejecutamos a cabalidad y yo, todos los proyectos que tenga esta administración en curso, porque de una u otra manera cada alcalde hace una tarea muy importante, resalto la tarea de cada alcalde, obviamente, y daríamos continuidad a esos proyectos importantes y creo que para mí todos son importantes. entonces aquí no hay una oposición hacia lo que deje una administración sino todo lo contrario, un amigo que le va a dar continuidad y que va a ser un veedor de esas obras que gestiona un alcalde con alto esfuerzo para el desarrollo y el progreso de nuestro municipio. Entonces, tienen toda la tranquilidad nuestros habitantes, nuestros mandatarios, exmandatarios y toda la comunidad general que no vamos a ser opositores y que no vamos a mirar con retrovisor hacia atrás atacando una obra que dejaron. No es que esta obra no la dejó Choa, esta obra la cogí, sino nosotros somos servidores públicos y el alcalde es alcalde hasta donde termina y los recursos públicos son de la comunidad. Gestionamos recursos para la comunidad pero la obra no nos la llevamos nosotros. Le quedan a una comunidad y como tal hay que vigilar la ejecución y ser respetuosos de eso. ¿Qué destaca usted de su plan de gobierno? ¿Qué hace que su plan de gobierno sea diferente? ¿Por qué es diferente? Digo yo, ¿por qué es diferente? Porque está dado a la realidad. No es un plan de gobierno que vuela, que es difícil de ejecutar, que es imposible porque hay que aterrizar, hay que poner los pies en la tierra y mirar que los recursos no es lo que yo ponga sino lo que también se puede articular con la gobernación y la nación. También tenemos que ver que aquí hay un recurso nacional que no es fácil sacarlo porque depende obviamente de una política obviamente que se maneja y que esos recursos no podemos decir que vamos a hacer esto sin contar con ese eje fundamental que son esos orientadores del gobierno nacional cercanos que nos ayudan a articular estos proyectos. Entonces tenemos un plan de gobierno muy ejecutable muchachos, muy realista con la realidad y es que aquí vamos a hacer cosas, hacer obras y no estamos soñando hoy despiertos sino que estamos siendo realistas obviamente con un plan de gobierno muy responsable que tenemos y muy ambicioso a la realidad de Vegachí y a las necesidades de Vegachí. ¿Cómo vamos a implementar la mejora de este canal de comunicación de ASO TV y de la radio comunitaria? Radio Social Vegachí ASO TV Televisión obviamente muchachos vamos a intensificar más ese trabajo con ellos articulado de la mano para informar a la comunidad vamos a trabajar de la mano con ASO TV y Radio Social Vegachí es mi compromiso obviamente hacia estos dos canales tan importantes y hoy me gustó esto mucho lo voy a seguir haciendo doy ese compromiso que lo vamos a hacer por estos medios Radio Social Vegachí y ASO TV a informar a la comunidad a tener a ser los aliados de nosotros para que la comunidad de Vegachí y nuestras comunidades se enteren de la realidad de nuestro territorio de la realidad de la ejecución de la gestión que estemos haciendo entonces doy esa parte de tranquilidad a todo el municipio y a ustedes que van a tener esa participación con nosotros y que lo vamos a articular a este trabajo que vamos a hacer nosotros en nuestro municipio entonces tranquilos por ese tema que ahí estamos nosotros obviamente para trabajar con ustedes y si quiero quiero pedirles el favor que en algún momento nos sentemos nuevamente a hablar porque nos faltan muchas cosas creo que muchas cosas que la comunidad debe saber y que obviamente vamos a trabajar pero aquí estoy a disposición de ustedes créanme que me sentí muy acogido acá hoy muy contento y con ganas de seguir viniendo aquí a este canal a Weimar muchas gracias a todos ustedes porque de verdad estoy contento no estaba preocupado por venir acá sino lo contrario motivado por venir porque me gusta informar me gusta que me pregunten y si hay alguna duda me gusta responder repetir lo que quiera la comunidad porque realmente esa es la labor de nosotros servidores públicos y ayudar a la comunidad que esté enterada de todo lo que requiere este espacio ha sido grabado por los medios de AzoTV y Radio Social Vegachí para que en caso de llegar a la alcaldía se dé fiel cumplimiento al plan de gobierno ¿Listo? Totalmente y darle un agradecimiento muy especial a AzoTV Vegachí que se integró con nosotros para esta pedagogía electoral con los cuatro candidatos a la alcaldía del municipio Vegachí para el periodo 2024-2027 un agradecimiento especial para Néstor Alejandro Gaviria para el señor José María Ochoa que nos acompañó el día de hoy quiero retomar que ese programa que les decía ahora de Navideño que manejaba el disfunto Don Gilberto queremos la de los cerdos Navideños y la decoración de las calles quiero proponer obviamente a Radio Social Vegachí a AzoTV que vamos a articular ese programa vamos a revivirlo porque está por allá muerto vamos a revivirlo para que ustedes hagan ese trabajo articulado obviamente con la Administración Municipal en cabeza con la ayuda de Dios y de la comunidad del Negro Ochoa próximamente alcalde para que hagamos un trabajo articulado y revivamos esa emoción navideña obviamente cada año entonces los invito a que participen con la alcaldía nuevamente de ese programa tan importante quien valoro mucho el trabajo que hizo el finador Don Gilberto listo José muchísimas gracias a ti a toda la gente ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?